Esas son fotos de la propia galería. Se preocupa de la selección de las telas, del fondo, que es un gris neutro, de la iluminación natural combinada con iluminación artificial, con una temperatura de color adecuada a la obra que se expone. Es decir, cuida absolutamente todos los detalles, absolutamente todos los detalles. En el tiempo de vida de la galería pasaron del orden de 160.000 personas, lo cual se dice pronto. La exposición de Matisse, que duró un par de meses, tuvo alrededor de 6.000 visitantes. Algunos de vosotros habréis expuesto aquí seguramente fotografías en pleno siglo XX, con un montón de posibilidades de comunicación y a lo mejor nos encontramos con que va nuestro grupo de amigos con algunas salvedades, honrosas excepciones, por razones obvias. Bueno, esta es otra foto de la propia galería. Y vamos a ver alguna selección de fotografías. Este es un retrato de Stilis, de Frank Huyen. Como vemos además, era un personaje muy singular, con una nariz prominente y muy dado a que se obtuvieran grandes retratos. Daba mucho juego, mucho juego. Hay retratos de frente, retratos de perfil. El primer retrato que hemos visto, que es casi negro y solo se ve el rostro de él, y este incluso, si es que esto hoy en día imitamos los fotógrafos, no inventamos casi nada. Hay una campaña comercial ahora de, no sé quién es el autor, el fotógrafo, donde vemos a Pep Guardiola en varias publicitarias con fotos de perfil, que va de negro, con el cuello blanco y solo se ve el cuello de la camisa y el rostro. Con una foto muy similar a esta. Esto nos lleva a la conclusión de que mirando en los clásicos, aprendiendo en los clásicos, haremos mejores fotos, sin lugar a dudas. Bueno, esta es una foto cosiendo redes de 1894 de su primera etapa en Inglaterra, perdón, en Europa, donde se dedica a viajar por Venecia, por Inglaterra, por Francia. Y es una foto más del estilo quizás de algunas de Peter Hentrey Emerson. Está notablemente influido por Emerson, se nota en las escenas contumbristas, campesinas, de pescadores, de gente de campo. Este es un día húmedo en el boulevard, en 1894. Cuando vuelve a Nueva York, descubre un mundo nuevo. De ese mundo romántico, europeo, de la campiña francesa, de los canales venecianos, se encuentra con una ciudad que está cambiando. Llena de líneas, de edificios grandes, de vehículos, de grandes avenidas, de líneas rectas, de formas geométricas. Y le lleva a ir evolucionando en su fotografía, como vemos aquí en esta, que no se parecen nada a las primeras fotos que hemos podido ir viendo. Rebeca Strand, conoce a Paul Strand en la última etapa de su vida, por así decirlo. Él pasó su infancia en el lago George, cerca de Nueva York, y tuvo una aventura romántica con esta mujer, que se dice incluso que era un tanto liberal, era bisexual incluso, y empieza a explorar otras posibilidades con respecto a la fotografía de desnudo, como vemos aquí. Además, había una gran diferencia de edad. Su padre y su madre creo que se llaman 16 años de edad, aproximadamente. Él dice que le gustaban las relaciones con mujeres más jóvenes, y de hecho cuando conoce posteriormente a la pintora Georgia O'Coffee, creo que se lleva 24 años con ella. Bueno, Straight Photography o fotografía directa y Paul Strand. Cuando cierra Cámara Work y la Galería 291, está un poco quizás cansado y hastiado de luchar contra el mundo, incluso de la fotografía, y a este hombre le abre los ojos nuevamente. Es todo un descubriento y una renovada ilusión por la fotografía. Dice, su obra es brutalmente directa, está desprovista de ardides, desprovista de artimañas, ideísmos, pictorialismo, etc. Sus fotografías son la expresión rotunda del hoy. Strand es el protagonista de los dos últimos números, si no recuerdo mal, de Cámara Work. Y es el impulsor de ese movimiento nuevo, o quizás la estrella de la fotografía directa, sin manipulación, sin retoques, sin artificios. Es lo que veo, lo capto y lo imprimo. Esto nos lleva a pensar un poco, incluso la tertulia que tuvimos aquí hace dos sábados, sobre las retoques, manipulación digital. Vemos que ya esa discusión y esas posturas enfrentadas en aquel entonces, recientemente incluso he leído un artículo en internet donde habla de lo que está ocurriendo hoy, algunos ya lo han dado en llamar el nuevo pictorialismo. Esa confrontación, si nos dividimos aquí en la sala, pues habrá partidarios, defensores y detractores de la edición digital, y otros que serán más puristas. Esta es una de las fotos más famosas de Paul Strand, mujer ciega, que verdaderamente yo no sé si es ciega o no, pero nos quedaremos con la duda quizás. Autocromos. Practica con la fotografía en color. Cuando está en Europa, descubre las placas autocromáticas fabricadas por los hermanos Lumière. El autocromo era un procedimiento en color que se basaba en unos granos microscópicos de almidón, obtenidos a través de la patata, que estaban tintados en tres colores. Entonces, en las emulsiones, depositaban esos granos microscópicos y obtenían después, al positivarlas, eran placas únicas, únicas y reproducibles, porque eran placas de cristal. Y estas fotos en color, las primeras del estudio. Hay algunas que son extraordinarias. Yo os recomiendo también... Hay un libro un poquito más caro que se llama El arte de la fotografía, donde hay en tamaño A4 algún autogromo fantástico. Para mí no tiene precio. Yo considero que no es un libro caro. 69 euros para la calidad y para lo que vamos a aprender, eso no es dinero. Personalmente considero que nos gastamos más en otras cuestiones, en revistas, o en fin. No vamos a seguir por ahí. Bueno, Retrato de Mr. Selma Schubert. Y ahí empieza... Pasamos a la siguiente. Con Georgia O'Coffee, la pintora norteamericana, expone en la Galería 291, a partir de ahí la conoce y empiezan a tener una relación sentimental, y le hace en torno a 300 fotografías. Vemos la brutal diferencia que hay entre sus primeras fotografías inocentes, la mujer cosiendo las redes, y esta de mano con ruedas. Le hizo en torno a 300 fotos donde demuestran las posibilidades expresivas del cuerpo humano. Fotos de manos, de cuello, del rostro, primeros planos. Incluso en una exposición que realizó en las últimas exposiciones que realiza, las agrupa por temáticas. Trece fotos, no recuerdo los números exactamente, de pies, otras de pies y manos, otras de cuerpo entero, etc. Algunas de estas fotos, en una subasta reciente de hace unos años, alcanzó el precio de 1,7 millones de dólares. Una de estas. Bueno, vamos a ver algunas de esas fotos de George Jacofi, la pintora norteamericana, que a algunos les gusta, a otros dicen que era menos brillante de lo que se nos ha dado en vender. Este es un primer plano del cuello. Veremos alguna más de sus manos, creo que vienen a continuación. Estudios de manos, donde vemos la potencia, la fuerza, el tremendo impacto visual. Es una fotografía directa, sin una velocidad incluso de obturación un tanto lenta, quizás. Vemos una ligera trepidación, un movimiento de las manos y tonos negros para el fondo. Y el elemento principal destacado y apenas un botón que se ve del abrigo, que se adivina en la parte superior derecha de la imagen. Tiene algunas otras donde tiene un dedal en el dedo, en el índice o el dedo corazón. Y de estas hay pues varias. Esta, que tiene una fuerza, un impacto visual extremo. Desde luego ella no sería extraordinariamente agraciada, pero no cabe duda que el gesto, la mirada, la posición de los dedos de las manos está absolutamente estudiada. Y esto ha sido repetido a lo largo de la historia por muchísimos fotógrafos. La posición de los ojos o la mirada centrada en la cámara, si la acompañamos de unos gestos, de una disposición estudiada de las manos, vemos que gana el impacto, es mucho más brutal, más impactante. La entrecubierta de 1907. Esta foto que vemos a continuación está considerada por algunos como una de las mejores fotos de la historia. Como comentaba hace un momento, alguien le dijo que veía aquí grupos de personas. Y él contesta que lo que ve son líneas. Él ve matemáticas, ve formas geométricas, ve disposición de elementos. No se limita a ver únicamente la multitud de la gente. En 1907, contrariamente a lo que pueda parecer, no es una foto que capta de los inmigrantes que van a Estados Unidos, sino es al revés. En un viaje que realiza París con su familia, él se embarca en este mercante o este barco de pasajeros. Y la gente que además aparece aquí es la gente menos pudiente que viajaba en cubierta. Digamos, pues, inmigrantes o en este caso, gente que volvía de nuevo a Europa probablemente. Va a su camarote, coge la cámara y capta esta imagen, que además continúa sus vacaciones por Europa, vuelve a Estados Unidos y la guarda. Y hasta cuatro años después no la expone. O digamos, no la positiva. Él dice además, dice, no me opongo a retocar o acentuar, siempre y cuando ello no interfiera con las cualidades naturales de la técnica fotográfica. Probablemente en sus últimos años cambiaría esta mentalidad y esta forma de expresarse el conocimiento o el contacto que tiene con Paul Strang. Y este, pues, es otro retrato hecho en esta ocasión por Ansel Adams. Es que además tuvo contacto con Ansel Adams, un fotógrafo que expuso él y Elliot Porter en la 291 y empezó a ser conocido por aquel entonces un joven fotógrafo que lleva a Nueva York y él ve un talento, tiene una virtualidad enorme para el descubrimiento de los talentos y gracias a él, pues, empieza a darse a conocer. Y el cuadro que vemos de fondo, es un cuadro, el que está encima de la cabeza, es de George O'Kofi. Bien, poco después moriría. Este hombre apareció del corazón. En 1935, creo que sufre un ataque al corazón. Era hipocondríaco, era una persona con un carácter muy complicado y que pasó a la historia de la fotografía. Espero haber despertado la curiosidad y que os recomiendo encarecidamente el libro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos